Estas son mis veraneras que me arreglo a lirio, así como en cosita para que se vuelvan como árbol y se extiendan. Estas son mis palmitas que hoy le quité en las partes de abajo para que se vieran bien bonitas. Allá al fondo se ven los terneritos que están desesperados por venir aquí a la casa, pero están en el potrero de allá. Bueno, hijita, aquí otra veranera de estas, otra palmita, un nin que cuando crezca se va a ver bonito, vea, hija. Y aquí le hice todas estas columnas para que el viento no me mortifique y todas me toca pintarlas, hija. Eso hay harto trabajo. Bueno, ahí en la parte de abajo va el piso, todavía toca extender esa manguera para poner todo lo que es el agua. Aquí están todos los muebles para pintar que los compré en la chatarrería hace tiempos y apenas estoy tratando de pintarlos. Pinto uno un día, me animo y al otro día digo voy a venir y nada, Angélica. Bueno, hijita, aquí, aquí se ve más o menos esta palmita, es mi belleza. Aquí en ese cuartico de allá va a quedar un baño y un cuarto de herramienta, ahorita está todo con materiales. Aquí está todo con materiales ahora como tú puedes ver. Bueno, aquí un poco de tanques que necesitamos, estos dos tanques que tú ves aquí, los vamos a colocar allá arriba. Pero quisiera como pintarlos bien lindos, yo no sé cómo hacerles un paisaje. Vea, son estos dos negros, sí, que son de dos mil litros. Aquí estoy pintando estas sillitas, ya por lo menos pinté dos, hija. Necesito la maquinita de coser aquí para poder hacerle los cojincitos. Bueno, aquí hay unas tejas, estas tejitas, esto sí va para el kiosco después, que ya había, lo que pasa es que tengo ya casi todos los materiales. Bueno, esta es la partecita de acá, entonces aquí se ve la palmita esa final que vimos. Yo le estoy dando vuelta aquí a la casa, ¿no? Entonces aquí está este nin que ha crecido hartísimo, hija. Está más lindo, mirísimo, esa puertica. Y allá al fondo donde tú ves que hay como un animalito, ahí es donde está la otra casita que hicimos. Bueno, ¿qué te cuento más? Aquí están mis piñas, vea, mire, están bien descaradas, no han querido dar cosecha, pero están hermosas. Vea, ahí, bueno. Allá está el pozo séptico y aquí en esta parte de acá, entonces uno va caminando por acá y se va viendo este paisaje, ¿cierto? Y de aquí, este es todo lo que tengo, mire, todos los materiales regados. Aquí hice cerca natural, que es de esta singla, que es para tapar acá. Y allá abajo, allá abajo, no sé si tú alcanzas a ver dónde hay esa palma, que están todas esas vacas ahí metidas, curiosas. Ahí es donde está el pozo del aljibe, que es donde viene, es donde se está haciendo el cuarto para la motobomba y de dónde se va a traer el agua. Y las vacas allá metidas, no sé, voy a llamar a Carmelo a ver si se cercaron bien, porque ellas son muy curiosas. Y este es el paisaje que se ve, hija. Vea, allá al fondo está el río, ¿sí? Al lado de allá, exacto. Así más o menos, hija. Y esta es la parte de acá, que todavía falta hartísimo. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, va a quedar bonita, va a quedar bonita.